Allá en Champocón, Campeche, había un hermano valiente en la obra de mi Dios Que fue fiel hasta la muerte, predicándole a la gente la palabra del Señor Él conocía a Jesucristo en el año 55 y le sirvió de corazón Él trabajó con ahí en el año 95, 40 años de labor Aquilino Uxolín, fue aquel gran siervo de Dios Que trajo al más al redil, para la gloria de Dios El pueblo de Champocón, dos iglesias al junto, con la ayuda del Señor Y en el hecho del dolor, pudo hablarse el salvador Y dos almas más ganó Aquilino Uxolín, fue aquel gran siervo de Dios Que trajo al más al redil, para la gloria de Dios ¡Gracias! Debajo del brazo una niña traía Bajo de la Biblia un revólver cargaba Era un pincelero que a mocha debía Fui a predicar la palabra de Dios Hoy se dedicaba Su mayor afán era el rey generalse Y sus enemigos lo andaban buscando En la Santa Biblia logró refugiarse Y la gente al verlo predicar Decían es un santo Entre los ruegos del predicador Al Dios eterno le pide piedad De mis enemigos Librame Señor Y yo te prometo ya no hacer maldad Música Un enemigo el más convencido Logro ya de tiempo por fin encontrarlo Música Con uno de infame el destino le dio Pero todos fueron a pegar En el libro santo Música No hay que olvidar lo que dijo el Señor Yo soy el camino Yo soy la verdad Música El que cree en mi jamás morirá Y una vida eterna por siempre tendrá Música Dos fueron los que murieron por una misma mentira Música Música Si todavía no lo saben Buananías y Zafira Música Música La posesión la vendieron Y nos la entregaron Toda Música Música Satanás Satanás engañó tu corazón Música Al nomás hablarles Pedro Los llevaron los llevaron al panteón Música Música No sabían que a santo espíritu nadie lo puede engañar Música Música Se habían equivocado al querer robarle a Dios Música Música Me lastima el corazón Al saber por qué murieron Música Fue por aquella mentira Fue por aquella mentira que la vida les costó Música 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 Ay Ananías Música Música Satanás engañó tu corazón Música Al nomás hablarles Pedro los llevaron al panteón Música 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 Música